Para abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país, es país de adiós. Para que al final, la voz es parejas, entonando quejas, desafínen luz. Para que al final, la voz es parejas, entonando quejas, desafínen luz. ¡Gracias! 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 En el rincón, los de afuera, del sistema, bajo cartón, los recuerdos se desvelan. Fachas funestas, tan infestas de realidad, salen a andar ¿Quién sabrá de su pasado? Divergente o confinado Mozos serenos, cantineros, por ella estar, sin ella no hay Siempre estoy formando parte, de esa fauna incinerante La noche y el lujo, se pinta, se viste y se cae De a la forma, elige ser ella y enfrenta la norma Es solo poder habitar en la noche, hasta en la salida del sol La noche irrumpió, saturado de cuentos sumergidos Sin darse por vencido, siguió Su noche llegó, revocado no a callar la esperanza La danza o la batalla empezó La noche irrumpió, la noche irrumpió Sin darse por vencido, siguió Su noche llegó, revocado no a callar la esperanza La danza o la batalla empezó La noche irrumpió Bueno, una vez estuviese, no a callar la esperanza Quiero ser obvio